Que... no lo veo claro... Que... podrías de ir a 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 la izquierda Ah, molt bé, gràcies. És que a l'esquerra tinc tres putes banderes a l'esquerra ahi cojonudes Que dius? I ahi que coño hago nen? Tinc aquest bosc de merda, això està massa a prop O sigui, si crevo el bosc ja és massa, si em quedo fora del bosc és molt poc Si em quedo aquí em pillaran per la dreta i per l'esquerra, saps? O sigui, em pillaran tiros laterales Clar, m'he de quedar aquí, però aquí no cobreixo prou És una castanya, tio, a l'esquerra No se'n fica el constiger, jo T'ho juro que no ho tinc gens 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 clar ni gens fàcil ni res venga va el fotaré aquí el fotaré aquí ahí está y ahí un antitanque ups, no le te has fotut tío, con stick a la mierda pero como que apareces ahí vale dos más gracias Vamos a ver. Vamos a ver. No, tu no estàs bé aquí. Tu estàs bé aquí. Aquell poble el tinc super ben cobert. Vamos a meter a lletíos aquí. He d'enviar quasi tota la meva potència heavy. No, ja. No, ja. He dit que a l'esquerra no tinc antitanques. Ni cap tanque. No, no, ha sigut un antitanque. Així guai, així guai. Sí, jo ja ho tinc. Hostia, avions ja, tío. No, 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 gilipollas. Te estoy preenal, pero que ets subnormal. Mira, mira. Mira, a la dreta está el normal. No. 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 ¡Ula, ula, la izquierda! ¡Ula, ula, los tanques aquí, chaval! ¡Ula, ula, la izquierda! No sé que m'han matat. M'han matat dos unitats, però no sé quines són. Ah, vale. Un metrallet. 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 Gracias. Me han destruido el constiger, chaval. No tengo el clacón, ¿eh? No tengo el clacón. 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 Gracias. No sé quién artillería tiene ahora, si es que entrega alguna. Hola, hola, cuantos aviones. Venga, venga, corre, a ver si arribas. Venga, venga, corre, a ver si. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. ¿Vas a probar a tener un par de panza de nadier si cerros caminar? ¡Uh, merda! Treu una mica d'avions, si pots, per protegir... ... ... ... ... ... ... ... ... Tengo buenos aviones, Nen. Ojo, ojo, retiras tus aviones. Tú, tira artillería aquí si puedes. Están veniendo a saco, tío. Selecundos, la espalda del mar. No, 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 no. No, 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 no. Hombre de bodas. Tengo un cambio. No-no, no, no. Tengo un cambio. Solo como un cambio. Tengo un cambio, cuándo. Tengo un cambio de cambio. Si lo telen, ojo, si es el cambio de cambio. Suscríbete al público. Tengo un cambio. Gracias. Dos minutos. Ya es bastante pesada la artillería. Mira, mira, mira aquí. Em destruiran tots els tanques. Sí, sí, me'ls estan petant tots, tio. Vintiset xagons. Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. de cazas esta marina saco allí chaval chaval i i i i i i Gracias por ver el video. ¿M'ho han matat un constigre aquí enmig? Em sembla que sí. Uy, lo veo bombazos, tío. ¿M'ho han matat? 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 ¿No? Oof. Vamos. ¡Gracias! 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 Els he potejat bastant a l'esquerra, per sort. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cos de puta. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Gracias. Sí, bueno, si tienes apoyo, como tenemos 27 unitas de Panzer, pues los envían así poco a poco. Claro, pero detrás del seu, detrás de esta penya, tienes tanques, y entonces a la que uno una mica te dispara a las unitas, los tanques los matzaman. Sí, bueno, sí, bueno. Sí, hem anat bé, hem anat bé, no hem tingut molt 42 minuts. Millones, pero... Oh, 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 oh. Fins després, espero que us hagi agradat, encara que sigui dos vegades la 21 Panzer. És una baralla que és molt bona i és el que hi ha. A nosaltres ens agrada guanyar. Punto. Clar, teo, ara paciència. Paciència, paciència. O suggeriu un joc que vulgueu que ens comprem, d'això com es diu, on sigui, i que el juguem amb els nostres superpapinos. Quina dos. Bueno, da pen, pero bueno, espero que... Etc. Adéu.